Temprano hemos recibido desde el Consejo Directivo Nacional por el intermedio de nuestro Secretario Interior que en el interior del país se va a trabajar con total normalidad. Es decir, que no se adhiera a la medida de fuerza en el interior del país. En el interior del país se va a trabajar normal, así que no nos adherimos a la medida de fuerza. ¿Solo es Buenos Aires? Solo Buenos Aires. Así que el interior del país va a trabajar todo normal. Y aquí en cuanto a la situación, por la cuestión salarial, ¿cómo se está? Bueno, por el momento venimos jugando bien. Sí, nuestro Consejo Directivo Nacional...